Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y un nuevo vídeo sobre el Bullet Journal Hoy vamos a ver qué tal me ha ido el mes de junio y prepararemos el mes de julio Así que vamos a empezar Para este mes me hice una portada quote así enorme Porque es que para mí las palabras son muy poderosas Y las quotes es algo que me encanta, ya lo sabéis Así que escogí esta super quote como portada para motivarme Porque el mes de junio ha sido muy estresante Muy complicado, pero también muy bueno Luego lo siguiente que teníamos aquí era la página de objetivos Que este mes decidí cambiarlo y decidí probar de hacer el Abit Tracker aquí en grande Normalmente los hago aquí Veréis que julio hemos vuelto a las andadas porque esto no me ha acabado de gustar Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Los objetivos de siempre Luego me hice una to-do list y una lista de proyectos, cosas que quería organizar Y aquí unas pequeñas ideas de escapados o cosas que podía hacer Entonces, el Abit Tracker así La verdad es que está bien, me ha gustado lo de los puntitos La raya es el TFG porque lo entregué el 3 Entonces no tenía sentido seguir poniendo puntitos Pero no me acaba de convencer No me gusta tanto como la otra Así que bueno, lo hemos probado, hemos visto que no Y lo volveremos a hacer normal Después tenemos la página de favoritos y los Happy Thoughts Como podéis ver, bueno, los favoritos aún me falta terminar de rellenarlo Ahora cuando acabe el mes para grabaros el vídeo Al día porque acabo de subiros el vídeo de favoritos de mayo y abril Pero bueno, como podéis ver, el Happy Thoughts la verdad es que he estado súper out Súper desconectada este mes y me ha costado rellenarlo Solo tengo alguna de las cosas más así, más heavys Pero quiero sentarme y empezar a hacer un poco de memoria Para rellenar un poco los días Porque este mes ya os digo, ha sido un mes súper intenso Con el TFG, acabar la uni y todo Entonces hay varias cosas que quiero apuntar Pero bueno, es que ya os digo, he estado como muy desconectada No sé por qué Como organización así a vista general de todo el mes Sabéis que ahora me ha dado por hacerme estas cuadrículas Que me gustan mucho porque así puedo organizarme todos los eventos Y las cosas que tengo que hacer, el trabajo y demás Y esto ya os digo que lo he repetido porque me ha ido súper bien Entonces tengo aquí con clips cogidas las páginas De que me reservé para hacer un poco de planificación a partir de ahora Tengo algunas cosas, algunos proyectos secretos por decirlo de alguna manera Bueno, y cosas que son más mías que no, de las que no comparto aquí Entonces bueno, he decidido pues eso, no enseñaros esas dos páginas Pero bueno, básicamente son dos páginas llenas de palabras En plan, estás escrito y ya está No he hecho nada así muy diferente Luego teníamos la página de vídeos del mes Donde estoy aquí organizándome los vídeos que tengo por grabar Pues por ejemplo todos los vídeos de la web que quiero grabar ahora Cositas de Grace Tengo que poner un poco al día porque tengo mucho material de vlogs por editar Que como habréis visto he estado subiendo bastantes vlogs de estos últimos días Y bueno, aquí me he hecho una lista de ideas, de categorías y temáticas que quiero en el canal Entonces estoy aquí haciendo pues un poco de brainstorming De cara a la nueva temporada Entre comillas nueva temporada Porque es cuando ahora voy a poder dedicarle más tiempo al canal ahora en verano Así que veremos por dónde tiramos Luego tenemos aquí organizaciones semanales Que he ido llenando pues a medida de... Dependiendo del espacio que necesitaba cada día Pues he ido haciéndome las to do Aquí tengo esto un poco tapaico porque tengo una cosa del trabajo Bueno, pero como podéis ver voy haciendo... Los estoy haciendo al día, no he preparado semanas a vista este mes Entonces me voy apuntando aquí las diferentes cositas que voy necesitando cada día Entonces vamos a ver cómo he preparado el mes de julio y lo comentamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!